El día de hoy estuve acá invitado, gracias al profe Santi y a todos los estudiantes que hicieron parte de esta invitación a hablar con ellos sobre la parte educativa del inglés, lo de la enseñanza, lo del canal y todo eso entonces estoy compartiendo con ellos una horita de clase, estuvimos acá en ese momento especial una horita compartiendo y la verdad la pasamos muy chévere acá en el seminario menor no había estado aquí porque estaba el seminario menor y está el seminario mayor que ya vamos a ver algunas cositas, entonces vamos a estar ¡Gracias!